Música 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 Pariente, preparan ahí para mi pariente Juanito Por ahí, gracias Juanito por venirnos a acompañar Y ahí le voy a cerrar mi pariente El palomito, suéltale pariente, dice sí Y ahí le voy a cerrar mi pariente El palomito, suéltale pariente Y ahí le voy a cerrar mi pariente El palomito, suéltale pariente El palomito, suéltale pariente El palomito, suéltale pariente El palomito, suéltale pariente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!